¿Sabías que esta es la temporada de Only Murders in the Building con más estrellas invitadas hasta el momento? ¿Cuál es la verdadera razón por la que decidieron filmar en Los Ángeles? ¿O tal vez te interese conocer las grandes implicaciones de la trágica muerte de Zaz? Aquí te voy a contar estos y muchos más datos curiosos, además de algunas referencias e easter eggs de la temporada 4. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Número 1. Only Murders in the Building siempre se ha caracterizado por contar con apariciones estelares de estrellas de renombre mundial. Y esta temporada no es la excepción, pues además del esperado regreso de Meryl Streep, se incorporan varios invitados como Eva Longoria, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Melissa McCarthy, entre otros. Por eso la cuarta temporada es, hasta ahora, la que más estrellas invitadas tiene. En parte para llenar el vacío que dejan Ashley Park, Jesse Williams y Paul Roth. Aunque cabe destacar que Eva Longoria mencionó a este último entre las estrellas invitadas. Así que, ¿será que volveremos a ver a Ben en algún momento de la temporada? Número 2. En el primer episodio se revela el plan de hacer una película sobre las vidas de Oliver, Charles y Mabel y su famoso podcast. Además, vemos quién interpreta a quién en dicha película ficticia. Claro, si es que sí se llega a hacer. Pero lo que más llama la atención no son los atuendos idénticos, sino la diferencia de edad entre los actores y los personajes que interpretan. Pues Eva Longoria es 18 años mayor que Selena Gomez. Y en la serie, cuando Mabel lo menciona, creyendo que es porque es un alma vieja y muy madura para su edad, Eva, quien se interpreta a sí misma, la saca de su error y le dice que la razón es la diferencia de edad que hay entre ella y sus amigos, Oliver y Charles. Y que esta podría resultar algo creepy e inusual. Por otro lado, tenemos a Oliver y su contraparte, Zach Galifianakis, 20 años menor que él. Y aunque para esto no se ha dado una razón en pantalla, todavía se cree que es una sátira a Hollywood, pues la industria siempre ha tenido una tendencia a contratar actores jóvenes, aunque también podría servir para herir un poco el orgullo y la vanidad de Oliver. Por el lado de Charles y el actor que lo interpreta, Eugene Levy, no hay nada que decir aquí porque ellos sí tienen prácticamente la misma edad. Número 3 Entre todos los cameos que ya mencioné, hubo uno que lograron mantener en secreto hasta el estreno del primer episodio, y es el de Scott Bajula, a quien vemos cuando Charles lo confunde con Sass al verlo de espaldas. Encuentro que por fin alerta a los protagonistas de su desaparición. Sin embargo, esta no es la primera vez que escuchamos sobre Scott en Only Murders in the Building, pues el actor ha sido mencionado varias veces en temporadas anteriores, por ejemplo, cuando Joy le confiesa a Charles que ha estado saliendo con él. Además, las referencias no fueron al azar, pues son responsables de su cameo sorpresa en esta temporada. Y claro, tampoco podemos dejar de lado su amistad con John Hoffman, uno de los creadores de la serie. Número 4 Only Murders in the Building está inspirada en una historia de la vida real, al menos la primera temporada. Resulta que John Hoffman, uno de los showrunners y creadores de la serie, recibió una trágica llamada aproximadamente un año antes de iniciar con el proyecto, a través de la cual se enteró que un amigo al cual no veía hace 20 años había asesinado a alguien y luego se había suicidado. John, creyendo en la inocencia de su amigo, se dedicó a investigar el caso por su cuenta, y después de mucho trabajo logró esclarecerlo y dejar en limpio el nombre de su amigo, que en realidad había sido asesinado. ¿No le suena parecida a la historia de Tim Cono y Mabel Mora? Número 5 Esta serie de alguna manera ha logrado mantenerse vigente. Cada una de sus temporadas se siente novedosa y se ha convertido en una serie de confort para muchos de sus fans. Sin embargo, no todos piensan igual, pues según algunas críticas ya empezó a mostrar signos de agotamiento y a caer en la monotonía en la temporada 3, y esta es una de las razones del cambio de locación en la cuarta, pues los creadores encontraron una forma de salir de la monotonía al incorporar algunas escenas en Los Ángeles con toda la trama de la película de Hollywood. Tal vez esa es la misma razón de tener un elenco tan estelar en esta nueva temporada, para mantener a los espectadores interesados. Número 6 A propósito, Selena Gomez, quien interpreta a Mabel, afirmó con bastante confianza que la temporada 4 es su favorita hasta el momento, diciendo que es muy divertida y que todos la pasaron muy bien filmándola. Además, dijo que el dichoso viaje a Los Ángeles contribuyó con la magia de los nuevos episodios. Sin duda alguna, la temporada llegó pisando fuerte, pero si es la mejor hasta ahora, es algo que todavía está por verse. Número 7 El actor Steve Martin, quien interpreta a Charles y es también uno de los creadores de la serie, reveló sus intenciones de retirarse de la actuación, pues dice que este probablemente será su último papel, pues no seguirá buscando nuevos roles una vez termine la serie. Definitivamente será el fin de una era. Número 8 Cuando nuestro trío de protagonistas conoce a los actores que los interpretarán en la película, Zack se muestra indignado porque no lo reconocen, y hace referencias a los papeles más icónicos de sus compañeros, pues menciona Amas de Casas Desesperadas, papel que prácticamente le dio la fama a Eva Longoria y que la convirtió en un ícono de la comunidad latina en la industria. Y también menciona Sheets Creek, una de las series más recientes de Eugene Levy y la que lo dio a conocer entre las nuevas generaciones. Número 9 ¿Sabías que la serie Only Murders in the Building inicialmente iba a tomar un rumbo muy diferente? Resulta que el concepto original era que los protagonistas fueran tres hombres, todos adultos mayores, que se unieran por su interés en los misterios, pero que solo intentarían resolver asesinatos que ocurrieran en su edificio porque no tenían energía para salir de allí, y de ahí el título de la serie. Pero luego los productores cambiaron de idea y decidieron incluir a una mujer, que además perteneciera a una generación completamente diferente, y ya el resto es historia. Número 10 A propósito, luego de que tomaran la decisión de incluir a una chica joven entre los protagonistas, la decisión de que fuera interpretada por Selena Gomez fue casi inmediata, y la única duda que surgió fue sobre si estaría disponible y dispuesta a aceptar el papel. Número 11 Un personaje que es casi seguro que no regresa es Tobert, interpretado por Jesse Williams y también fue el interés amoroso de Mabel. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron si volveríamos a ver su personaje en Only Murders, afirmó tajantemente que no, que ya no hace parte del show. Una respuesta que parece muy definitiva y además decepcionante, pues su personaje terminó partiendo hacia Los Ángeles e invitando a Mabel a irse con él. Perfectamente pudieron continuar esta trama debido al viaje que hacen los protagonistas, y que es exactamente lo que hicieron con el personaje de Meryl Streep, Loretta, interés amoroso de Oliver. Todo parecía muy bien planeado, lo que nos deja con la incógnita de qué sucedió con el actor de Tobert para que no quisiera regresar. Número 12 La importancia del número 4 en la temporada En el primer episodio vimos varias referencias a este número, desde el papel que le da Charles a la productora de la película, el número de imágenes, rayos X que hay en la pared en el apartamento de Saz, las frutas en el apartamento de Charles, o la imagen de cuatro gatos en esta noticia. El significado más obvio de esto sería que es un guiño a la temporada 4, aunque bien podría significar algo más. Podría ser incluso alguna pista del asesino. ¿Qué opinan ustedes? Número 13 El Arconia es un edificio ficticio, pero el que se usó para las tomas exteriores sí que es un edificio real, llamado Belldorf, y que se encuentra ubicado en el Upper West Side de Manhattan. Y de hecho, este edificio tiene una historia algo turbia. Fue construido en 1909, y en ese momento era publicitado como el edificio de apartamentos más grande del país e incluso del mundo, pues ocupa un bloque completo y fue un prestigioso lugar para vivir hasta la década de los 60's, pues el dueño era bastante problemático y se negaba a hacer o permitir reparaciones de cosas simples pero necesarias en los apartamentos. Después de muchas huelgas y demandas, la propiedad fue vendida en 1994 y fue recuperando su antigua gloria. Número 14 La cuarta temporada empieza con la confirmación de la muerte de nuestro querido personaje, Zaz. Aunque detrás de esta tragedia podría haber algo mucho más interesante. Resulta que la actriz Jane Lynch aparecerá en 5 de los 10 episodios de la temporada 4, y no solamente a través de flashbacks, como lo reveló en una entrevista. Pues dijo que aparecerá de otra forma, pero no pudo decir más para no hacer spoilers. Podemos llegar a muchas conjeturas a partir de eso, la mayoría relacionadas con lo que pensaba escribir en el piso con su propia sangre, pues los creadores de la serie decidieron dejarlo lo más abstracto posible para tener varios caminos en la cuarta temporada. Aunque ya vimos que todo esto desapareció, a ver qué se inventan. Pero lo que sí es cierto es que Zaz sabía algo que no debían conocer. Con respecto a la muerte de Zaz, los creadores revelaron que, aunque fue bastante dolorosa, querían explorar la pérdida de alguien cercano a los protagonistas para que fuera algo un poco más personal, similar a la temporada 1. Número 15 La cuarta temporada será diferente a las anteriores, y no solamente por el asunto de la película. Pues según John Hoffman, el co-creador de la serie, esta temporada se trata sobre las consecuencias de la fama, y para este caso en particular, del podcast. Dijo también que cualquier creación es algo que se le presenta al mundo, y que es imposible controlar cómo se siente la gente al respecto o qué hagan con ello, y que precisamente de eso se trata la temporada 4. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que resolver el asesinato de Zaz implicará revisar todos los cabos sueltos que han quedado en temporadas pasadas del podcast y de la misma serie. Número 16 ¿Sabías que el guardarropas de los protagonistas refleja sus personalidades? Según explicó la diseñadora del vestuario de la serie, creó los atuendos de tal forma que reflejaran una verdad esencial de cada uno de ellos. Por ejemplo, afirmó que el personaje de Charles es alguien que querría usar lo mismo todos los días, pues tiene algo con la repetición obsesiva. Mientras Oliver es un director de teatro caído en desgracia, que sabe lo que quiere y utiliza sus atuendos para conseguirlo, además de reflejar su personalidad. Y por parte de Mabel, tenemos que es aficionada a los abrigos gigantes y jerseys oversized, y esto es porque según la diseñadora, utiliza la ropa como una armadura, pues esconde muchos secretos, sobre todo al inicio. Número 17 Sin embargo, estos atuendos fueron evolucionando conforme avanzaba la serie. Pues a medida que los protagonistas se van conociendo mejor y se muestran más vulnerables, la ropa que usan va reflejando ese cambio. Número 18 La trama de Hollywood nos deja otro dato interesante, y es que mencionan a Paramount como la productora encargada de la película que contará las vidas de Charles, Mabel y Oliver. Algo bastante curioso porque la serie Only Murders in the Building es de la antes llamada Fox o Star, y llama la atención que decidieran referenciar a la competencia. Si disfrutas de mi contenido, te invito a ver el video que está en pantalla. Recuerda suscribirte para más videos sobre tus series y películas favoritas, darle like si te gustó y compartirlo con tus amigos.